¿Qué hay que hacer en estos días para fortalecer el sistema inmunológico? Estamos en pandemia, la situación es complicada. Bueno, aquí tenemos hoy a Nora Patricia Álvarez, gerente de información de médica Sanolac Nutrición México, para hablar de este importante tema, también saber quién es esta empresa, cómo es a nivel global, cuál es su presencia. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, Nora, no sé si me escuchas bien. Hola Miguel, ¿cómo estás? Claro que sí, ¿cómo has estado? Todo muy bien, muchas gracias por estar aquí en Ideal de Negocios. Pues, platícame un poquito, ¿quién es Sanolac? ¿De qué grupo forma parte? ¿Cuándo fue fundado? ¿A su tamaño? ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Sí, claro, mira, Sanolac es una compañía latinoamericana, nosotros hacemos parte del grupo Lactalis, que es una compañía francesa, que ocupa los primeros lugares en lácteos en el país. Lactalis necesitaba una división de fórmulas infantiles, y entonces compra, digamos que la división de nutrición, que hace muchos años era Wyatt, pero en este momento nos llamábamos Sanolac, con toda la marca SMA, que creo que es con muchos de los niños que se han alimentado, obviamente en México, en Colombia la marca se llama S26. Entonces, es una compañía que tiene presencia a nivel LATAM, estamos en México, en Centroamérica, y en países de Sudamérica, estamos en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros comercializamos fórmulas infantiles por ahora, es nuestro primer negocio, obviamente, como Sanolac, estamos hace dos años en América Latina, pero la marca tiene más de 100 años en el mercado de fórmulas infantiles. Muy bien, entonces, son una empresa ya con tradición, una empresa ya con tiempo. Ahora, sí, platícame, ahí dentro de la compañía, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función? ¿Cómo has vivido desde ahí la pandemia? ¿Cómo han visto la necesidad que hay de fortalecer el sistema inmunológico? ¿Me puedas platicar un poco? Claro que sí, bueno, te cuento, yo soy colombiana, soy la gerente médica para Sanolac Colombia y nosotros tenemos algunas funciones a nivel de la TAM y allí tenemos, pues, obviamente, digamos, que yo tengo a cargo de la gerencia médica de información. Miguel, la pandemia a nosotros nos recordó que alimentarnos y estar saludables es fundamental, es decir, no solamente porque ayuda a prevenir la infección, sino también porque en este momento en el que las personas están tan quietas, ¿cierto?, tan sedentarias, nos hemos dado cuenta que la nutrición tiene un papel fundamental en el sistema inmunológico. Entonces, a través de comunicarnos con las mamás, a través de comunicarnos con nuestros profesionales, pues, obviamente, hemos tenido que transmitir estos mensajes relacionados con cuides, actividad física, consuma alimentos, obviamente, saludables, consuma frutas y verduras, intente no estar, por ejemplo, a los niños con tanto tiempo de pantalla, yo soy nutricionista pediátrica. Entonces, nos ha impactado y nos ha permeado, obviamente, para educar a todas las familias y a todos los papás y a las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien. Fíjate que nos dice Miguel Ángel, a través de Facebook, ¿podrían hablar acerca de la importancia de la nutrición, la leche materna? Gracias, Nora Álvarez, también, por estar aquí presentes. Y también yo agregaría esta pregunta de Miguel Ángel. Bueno, ¿cómo hacer, entiendo tú, Nora, como nutrióloga, qué recomendaciones nos das, tanto para hijos como para personas adultas? ¿Qué podemos hacer, entonces, en términos, digamos, prácticos, para seguir fortaleciéndonos? Claro que sí, mira, la importancia de la nutrición de la nutrición ya tiene un impacto fundamental en lo que ocurre el resto de la vida. Entonces, el mejor comienzo de la vida es una lactancia materna exclusiva y complementaria por lo menos hasta los dos años o más, porque ya sabemos que la alimentación, digamos que materna, es decisión del vínculo materno, ¿cierto? Ese binomio de mamá y hijo que deciden hasta cuándo van a sostener la lactancia. La lactancia tiene innumerables sustancias inmunológicas que protegen al bebé contra infecciones, que promueven un crecimiento saludable y esto es fundamental. Entonces, parte de ello, lo que nosotros queremos es explicarle a las mamás que ha sido una pregunta muy recurrente en este tiempo y es, pero entonces, por ejemplo, si la infección se transmite a través de la leche materna. Ya sabemos que no, múltiples estudios han confirmado que a través de la leche humana, por ejemplo, no pasa la infección. Entonces, estamos invitando, obviamente, a todas nuestras mamás y papás a que apoyen y a que continuemos con toda la lactancia materna, que es el factor fundamental para generar esa inmunidad y ese crecimiento saludable en los niños. Es importante porque entendemos que todas las mamás no pueden lactar, Miguel. Entonces, cuando las mamás no pueden lactar, es importante seleccionar un sucedáneo de la leche humana que sea lo más semejante a ella. ¿Qué les recomendamos nosotros a nuestros papás? Y se los decidimos en la consulta y a nuestros niños. Y es, hay que consumir agua. No son jugos, no son refrescos, no son bebidas azucaradas. La recomendación es que hay que tomar agua como primera recomendación. No hay alimentos milagrosos para compartir infecciones. Es decir, inmunológicamente, si nosotros nos alimentamos equilibradamente y nos alimentamos solamente, vamos a lograr conseguir un sistema inmunológico fortalecido. Entonces, hay que consumir frutas y verduras. La recomendación son cinco porciones al día. Hay que hacer ejercicio. Es decir, hay que hacer por lo menos una hora de actividad física. Sabemos que no podemos estar saliendo, pero en casa podemos hacer muchas actividades, saltar puertas, subir obstáculos. Por ejemplo, con los niños, los papás deben hacer parte de ese ejemplo que les damos a los niños para hacer actividad física. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, evitar el consumo de alimentos en muchas frituras. Y sobre todo, esa es una de las cosas importantes, y es dedicarle tiempo a la comida en familia. O sea, nosotros ya sabemos, y yo creo que la pandemia nos trajo a esto. Y es, cocinemos en casa y retomemos esos hábitos de alimentación que teníamos en familia, que son tan importantes para las familias de ahora. Muy bien. Ahora, quisiera abundar en esa plática, además de saludar a mi querida Diana Villegas de Estafeta, también a Gabriela Medina, a Nora Álvarez, a Michelle Payares. Dice, Diana Villegas, en el calostro materno se encuentra el factor de transferencia. Y, bueno, también gracias, Michelle Josefina. Miguel Ángel dice, ah, nos manda felicitaciones. Muchas gracias, mi estimado Miguel Ángel, por esta entrevista. Ahora, me gustaría preguntarte, ya nos diste consejos, Nora. Ahora, ¿cuáles son las principales actividades que más, pues, dañan nuestro sistema inmunológico? ¿Qué es lo que el estrés, el estilo de vida? No solo tanto para nosotros, para los niños en sí, ¿qué actividades son perjudiciales en este momento para nuestro sistema? Mira, no solamente para los adultos, sino también para los niños, porque lo hemos visto. Y es que el tema del encierro, obviamente, y las personas cuando estamos debilitadas emocionalmente, eso nos afecta en el sistema inmunológico. Entonces, es absolutamente importante, sobre todo en los adultos y en los niños, tenemos que hacer pausas de los tiempos de pantalla. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces se pasa el tiempo. Entonces, el desayuno, la comida, la cena, todas las hacemos como alrededor de las pantallas. Y es muy importante que saquemos un tiempo para comer, un tiempo para descansar. La higiene del sueño, es decir, dormir, ¿cierto? Los niños necesitan, dependiendo de su edad, pueden requerir 8, 10, 12 horas. Nuestros adolescentes, por ejemplo, que casi no les gusta dormir, es importante establecer unos horarios y unas rutinas. Entonces, además, ¿qué nos puede dañar? Nos puede dañar, digamos que interrumpir las horas de sueño, no establecer unos horarios y unas rutinas para la hora de alimentarnos, no tener tiempos de descanso para las pantallas. El estrés, obviamente, claro, eso produce radicales libres, y eso obviamente nos va a afectar en el sistema inmunológico. Entonces, hay que tratar de estar los más tranquilos. Y yo creo, Miguel, que hay que sacarle el lado positivo a todo. Hay que sacarle el lado positivo que estamos en familia, que estamos sanos, que estamos con nuestros hijos, que podemos comer en casa, que tenemos, digamos, que luz, que tenemos sol. Entonces, todas esas cosas van, digamos, que haciendo una mella en ese sistema inmunológico. Excelente. Me parecen excelentes tus consejos. Sí, creo que era también las personas. Josefina nos dice que muy buenos consejos. Nora, hay una pregunta. Michelle nos dice, si es bueno que el agua con carbonato de sodio, ¿cómo es recomendable o no mezclar agua con carbonato de sodio? Y que se está recomendando mucho en las redes. ¿Y qué piensas también? Yo agregaría, Nora, a esas preguntas. ¿Vemos algunas combinaciones? ¿Vemos algunas soluciones que las redes toman como fuerza por la necesidad que tenemos todos en fortalecernos? ¿Qué hacer? ¿Cómo consultar? ¿A qué fuentes reales, fuentes fidedignas nos podemos acercar antes de seguir este tipo de consejos? Mira, este tema de las redes sociales es muy importante porque, es decir, yo creo que no hay que ni satanizar, pero tampoco avalar todo lo que aparece en redes sociales. Hay algunas prácticas que si tú las haces no pasa nada, pero hay otras que nosotros conocemos que realmente tienen efectos nocivos para la salud y que pudieran perjudicar más beneficio que hace. Hay que consultar fuentes oficiales, es decir, hay que consultar los estudios de los journals de nutrición, hay que consultar la página de la OMS. Mira, en la página, por ejemplo, para los niños, en la página de la FAO, en la página de la UNICEF, en la página de la OMS, siempre hay recomendaciones de salud y siempre hay recomendaciones sobre qué hacer. Y yo creo que hay que avalar la recomendación que en este momento tenemos a nivel mundial y es uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. Si quieren tomar agua con bicarbonato, esto es como una experiencia personal, yo vivo en Medellín y mi abuela tomaba agua con bicarbonato para la indigestión, bueno, la toma. Pero digamos que se conozcan los efectos benéficos con estudios publicados, es decir, por eso te digo, hay parte también de esta cultura, ¿cierto?, que si no produce efectos beneficiosos o nocivos, pues se podrían implementar. Pero yo creo que nos debemos ir a las recomendaciones mundiales y a lo que realmente tiene evidencia. Sin dejar, obviamente, de un lado que la gente cree en las aguas, digamos que aromáticas, en el agua caliente. Bueno, puede que si eso no te mejora, pues tampoco te va a hacer daño. Entonces creo que hay que ser muy consecuentes y muy juiciosos con las recomendaciones que realmente adquirimos. Pero lo más importante es tener hábitos de vida y hábitos de alimentación saludables. Excelente, pues me encantaron todos estos consejos. Creo que coincido con la gente, mi estimada Nora Patricia Álvarez. Muchísimas gracias, gerente de información de Médica Sanulac Nutrición México. Muchas gracias por darnos de tu tiempo, por darnos estos consejos. También, si me permites, Nora, gracias a toda la gente. Josefina, Michelle, Miguel Ángel, Diana Villegas, Gabriela Medina, Nora Álvarez. ¿Quién más está por? Marta Claudia Flores, Daniela Guzmán. Gracias a todos también los que comentaron. Y bueno, Nora, ha sido un gusto. Te agradecemos mucho estos consejos y te mando un fuerte abrazo. Espero tenerte pronto aquí para algunos consejos más. Claro que sí, Miguel. Gracias a ti por la invitación. Que tengas una feliz tarde y la recomendación para todos que nos cuidemos mucho. Gracias a todos.